Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado su día? ¿Han trabajado en la plataforma? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenido. ¿Realizaron el ejercicio, perdón, el examen de ayer? ¿El test cortito que está en la plataforma? Sí, lo hice, pero ahora me cayó un mensaje que tenía que avanzar hasta la sección 2. ¿Pero usted la sección 1 ya la terminó? Sí, la 1, sí, pero realmente era un tema que no hemos visto acá en la clase. Así es. Lo importante es que, bueno, vamos al día, pero si usted desea avanzar en la plataforma, lo puede hacer. Usted puede ir viendo los diversos temas. Bueno, el siguiente tema, leerlo, analizarlo, y si puede resolver el test, lo puede hacer y no hay ningún problema. Ya de ahí, los ejercicios los resultemos aquí en la clase. Porque a veces, ya después, ya después el tiempo nos come, a veces se nos hace difícil ingresar y nos podemos quedar fuera. Ese es el detalle. Por eso es que quizás ellos me les están insistiendo a que ustedes vayan avanzando. Ustedes pueden, sí, ustedes pueden ir leyendo la teoría y contestar el examen. El examen viene ahí de la misma teoría que les ponen en el contenido. Buenas noches, una pregunta. Sí, diga. Este, en este caso, tenemos que haber terminado toda esta semana la sección 1. Es que yo, sección 1, sí hay. Igual, ya la terminé, pero me mandaron un mensaje. Sí. No había, no había completado ni el 80%. Ah, pero hizo el, el, el examen. Vaya, yo hice, o sea, toda la sección 1, todo lo que me parecía. Igual mandé captura. Quizás, eh, cuando ellos sacaron el reporte, tal vez usted no había hecho algo. Quizás por eso fue. Porque de los laboratorios eran, si no me equivoco, tres eran, ¿verdad? Tres en la sección 1, que parecían los tres. Ya voy a compartir. Los tres hice. Ah, bueno. Gracias. Gracias. En la primera lección no hay examen, solo tenemos el contenido, el video. En la segunda sección tenemos contenido, video y tenemos este pequeño corto. Laboratorio cortito. Este tienen que tenerlo completo. Luego tenemos la siguiente clase que fue formato de celdas. Lo que vimos ayer. El video y un pequeño corto. Con este serían dos. Tenemos la teoría de ahora. El video. Y este otro. Y sí, en total serían tres por todos. Esos tres ya los hice, ya los completé. Entonces estamos al día, por decirlo así, con esta sección. En esta sección, porque hoy finalizamos la semana uno y ya tenemos que tenerlo todo al 100%. Ahora vamos a tener este fin de semana. Vamos a descansar. Y procuremos ir avanzando en estos contenidos de la sección dos, en el sentido de leerlos y si pueden, mejor de un solo, responder las preguntas. Vaya, en un dado caso, yo lo quiero hacer este fin de semana todo, lo puedo hacer y no hay problema para adelantarlo. No hay problema. Usted en este fin de semana puede terminarlo todo y ya de ahí solamente nos quedamos conectando las clases de lunes a jueves y realizando las tareas que se les vayan indicando aquí. Y también, descarguen los ejercicios que están aquí abajo de cada video, descarguenlo y practiquenlo. Otra pregunta. Este, va, yo escribí, como yo fui el que le comenté ayer, va, que yo estaba inscrito en Zoom con el correo institucional, va. Escribía allí y no me contestaron la verdad. Vaya, entonces usted ya salió ahí de, este, bueno, usted ya les notificó y aquí en la, en la, en la reunión, la reunión está siendo grabada y ellos si quieren verificar si usted ingresó, ellos van a tener que ingresar a las grabaciones y buscar su nombre. Y ahí ellos se van a dar cuenta que es usted. Porque usted ya, usted ya notificó, entonces ahora lo importante es que eso esté conectado. Bueno, usted, gracias. ¿Teniera una consulta? Sí, diga. Dice de que yo ya realicé la lección, la sección 1 y la sección 2, pero cuando le doy en progreso me aparece un total del 5%. Y ahora me vieron un mensaje diciéndome que no había realizado ninguna y yo las he ido realizando, digamos, después de cada clase, digamos, la 1 y la 2, así como usted ha explicado y yo lo realizo al terminar la clase. Ajá. La 3 no la he hecho, pero no sé por qué me aparece esa calificación. Pero los 3 exámenes usted ya los hizo. Solo he hecho dos, uno que dice laboratorio, los dos son laboratorios, creo que es uno 5 y el otro 1, no sé. Y al finalizar la clase, usted va a hacer el laboratorio de esta clase, ¿verdad? De este día. Ajá. Al finalizar la clase, hago el otro laboratorio, porque solo eso es lo que hay que realizar, ¿verdad? Los laboratorios cortos. Sí, solo los cortos. Es de los únicos que ustedes van a realizar. Ajá, esa era mi duda, porque como me aparece esa calificación, yo dije quizás algo no estoy realizando. Y la nota a mí me tira de que todo está correcto, pero me aparece de que tengo un 76% del 100%, ¿no? Sí, sí, pero es por eso, porque como son tres actividades y esas tres actividades se están dividiendo entre el 100%, entonces por ahí anda el estimado de 35%. Ahí tiene que andarificando. Entonces por eso es que el porcentaje es como del 60%, el 60%. Y lo que le hace falta... Al final donde dice total me aparece 5%. Ah, pues sí, lo que le hace falta es el examen de este día, por eso es que tiene el puntaje bien bajo, quizás este tiene un puntaje más alto. El valor de la actividad, eso debe de ser, al completar las tres y si sacó 10 en todo, va a tener el 100%, si no un 95, 85. Lo importante es que ustedes tengan de 80 para arriba. Esa es la meta, el puntaje. Si usted tiene menos de esa nota, entonces intente realizar los test nuevamente. Bueno, y como ahora me enviaron un mensaje diciéndome que no había realizado ninguno y por eso era mi duda. Y voy viendo aquí la calificación también. No sé en qué sé. Igual a mí me parece casi igual, estoy viendo eso de lo del progreso. Bueno, en la primera evaluación me sale 100%, pero en total, ya la última gráfica, en la gráfica, este me aparece solo 8%. Ajá, pero como eso se comprece... Permítame, ya voy a verificar aquí lo del progreso. Y aquí abajo nos va dando el porcentaje de todo, 0 de 100. Y aquí va, esto es lo que valen las actividades. Este es el total de puntos. Y aquí, a mí no me aparece ninguna barrita porque yo no he hecho nada, no he hecho los exámenes. Entonces, si nosotros vamos completando la 1, en esta dirección del 01 va a ir creciendo la barrita. Si usted ya llegó aquí al 80%, su barra ya está aquí, usted ya pasó, ya tiene aprobada, ya tiene el porcentaje correcto para usted estar en zona segura. Pero si usted está en 79%, ahí sí, tiene que repetir algo para lograr el 80% y es que mejor llegar al 100%. Entonces, todas sus barras procuren que estén aquí, en esta franjita, en esta barrita. Esta ya es zona segura. Los que están aquí por debajo están en zona insegura. Y aquí, y aquí en la parte inferior, aquí dice sección 1, esta sección 2 sería la semana 2. Aquí va diciendo el puntaje de las actividades. Aquí también hay tres exámenes y tenemos un examen de mitad de curso. Ese, procuren hacerlo y sacar 100. La mayor nota posible. Este examen es importante. El de la otra semana. Hay cuatro exámenes en total. Tres en las lecciones. Bueno, en las cuatro lecciones de la semana hay tres. Solamente un día no van a hacer examen. Y tenemos este examen de mitad de curso. Que les va a evaluar las dos semanas que ya estudiamos. Luego, la tercera semana hay tres exámenes nada más. Y la cuarta semana tenemos tres exámenes y el examen de final de curso. Y en ese examen les van a venir preguntas de todos los contenidos. Así es que este fin de semana ustedes procuren ingresar a la plataforma, leer el contenido de la semana 2. Y si es posible, vayan respondiendo todos los exámenes que ustedes puedan. Si sacan buena nota, lo pueden dejar así. Y si no, podemos repasar y volver a hacerlo. Lo importante es que lleguemos al 80. ¿Alguna otra pregunta? Y si usted este fin de semana termina todos los exámenes y ya tiene todas las barritas aquí arriba de 80 a 100, no hay ningún problema. Les repito, ustedes ya de ahí solamente se quedan ingresando a las clases y realizando las actividades. Porque eso sí es importante. Descarguen los archivos y vayan realizando la práctica. Porque ya de la segunda semana, ahí sí, yo ya les voy a estar asignando actividades. Ustedes la van a hacer y me la van a compartir. Y vamos a verificar si lo están haciendo bien. Porque en esta semana ya vamos a estar trabajando con referencias, formatos condicionales y las funciones básicas. A partir de esta unidad, yo ya puedo evaluar estos conceptitos, esta parte que estamos viendo en esta semana. Lo de aplicar bordes, formato, copiar, cortar, aplicar formato a las celdas en el sentido de si son porcentajes, si estamos trabajando con monedas, si hay kilómetros. Que ustedes lo vayan haciendo. Entonces de esta semana, en esta semana ustedes van a hacer las tareas que yo les voy a ir asignando. Así vamos a ir midiendo si se está comprendiendo, si estamos aprendiendo y qué cosas son las que necesitamos reforzar. Escuché que los ejercicios, digo que estaba en la parte de abajo donde están los videos, ¿verdad? Sí. Ahí están en la parte inferior de los videos. Ahí hay un pequeño enlace. Yo creo que dice también el nombre del tema que estamos estudiando, usted lo descarga y usted puede ir realizando las prácticas. En este caso estamos en opciones de pegado. Aquí tenemos el video y aquí dice portapapeles. Hacemos clic ahí y se nos va a descargar automáticamente el archivo. Aquí lo tenemos en la parte inferior. Hacemos clic en él y podemos abrirlo y comenzar a practicar. Bueno, el tema de este día, si no hay más consultas, más preguntitas, vamos a dar inicio al tema de este día y es opciones de pegado. Como objetivo general, tenemos lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Aquí tenemos una imagen del portapapeles. Esta opción la podrás encontrar en la siguiente ruta. La tenemos en la pestaña de inicio y se llama, el grupo de trabajo es portapapeles, así tal cual como se visualiza en esta imagen. Vamos a visualizar el video que tenemos en plataforma para después comenzar a hacer los ejercicios. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos, tenemos por aquí un listado de productos y unos valores, como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila. Y para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo, control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango. O también, control, shift abajo, para poder seleccionar. O simplemente, shift y las teclas cursoras de nuestro teclado para poder seleccionarlo. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control, shift abajo para volver a seleccionar. Control, C. Aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado, o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado u ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con control, C. Y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte. Y buscar esta, de transponer. Automáticamente, observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto. Control, C. Y luego podemos pegar con control, V. Y aquí en nuestro asistente de pegado, vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. Y listo. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera, entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas. Para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero, yo lo quiero en dólares. El segundo, en porcentaje. En todo caso, me aparece 2.000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en un 0.2. Ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimales. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado. Que por cierto, habíamos guardado en el video anterior. Kilómetros. Otro formato personalizado. Que puede ser años. Y otro más, que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto. O le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato. Por ejemplo, alineación, color, tamaño de texto, tipo de fuente, etc. De esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera, me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar. Control C. Me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego Control V. Y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora, sin formato, es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo. Vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante. Buscar este. Miren, valores. Este pegado en valores nos permite borrarle el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino. Que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla. Es simple, predeterminado por parte de Excel. Y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen. Para lo siguiente, observemos. Nos vamos aquí donde dice pegado especial. Y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí. Esta es una imagen. Y la imagen la podemos tratar como tal. Observen, tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño, ampliarlo, disminuirlo, girarlo, etc. E incluso también podemos aplicarle el efecto espejo. Que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto. Llevándolo hacia el lado contrario. Y automáticamente vamos a tener algo como esto. Y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo, que es el siguiente. Observemos. Este que tenemos aquí, imagen vinculada. Al pegarlo podemos aumentar su tamaño. ¿Y qué pasa por ejemplo si a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares? Observe cuando yo le doy Enter. Automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar. Así como también muchas formas para poder pegar los datos. Sigue practicando y te veo en el próximo video. Ahora voy a compartir la ventanita de Excel. Ahora voy a compartir la ventanita de Excel. ¿Pueden verlo? No, genera solo el video. No sé, mira. ¿Ahora? ¿Pompechado, acercando? Todavía no. Ahora sí. Hoy sí ya. Ay, ay, ay. Bye. Permítame, me voy a quitar esto. Muy bien. Como el tema es opciones de pegado. He descargado la plantilla y agregue el objetivo que teníamos y la imagen del portapapel. Ahora bien, es importante que tomemos apuntes de estas combinaciones de teclas. No sé si tal vez ustedes ya las conocían o se les había olvidado. Y si no, pues mejor hemos aprendido un poquito más. Tenemos la combinación de teclas. Control-C que es para copiar. Control-V para pegar. Control-Z para deshacer. Control-Y para rehacer último cambio. A veces nosotros utilizamos más el Control-Z y el Control-Y también es importante. Tenemos Control-X que nos sirve para cortar y en Excel tenemos la combinación de Control-U para un nuevo libro y Control-G para guardar que este sería universal al igual que el Control-C, Control-V, Control-Z, Control-Y y Control-X. Ahora sí, vamos a iniciar con copiar y pegar usando el menú contextual y también haciendo uso del portapapel. Comenzaremos a aplicarle formato a esa tablita. Le he puesto el encabezado de productos y cantidad y aquí tengo el total. Pero este total se lo voy a borrar para que lo hagamos juntos. Voy a iniciar cambiándole el color al borde de la tabla. Para eso, me voy a dirigir a los bordes en el grupo fuentes y en color de línea, yo voy a escoger el color que quiero que tengan los bordes de mi tabla. En este caso, le voy a colocar este color naranja en Fasis 2, oscuro 25%. Y ahora, ¿mande? Ok, sí. Ahora, vamos a seleccionar el... El grosor del borde. Entonces, vamos donde dice... Estilo de la línea. Estilo de línea. Y aquí tenemos todos los diseños que podemos utilizar. Y vamos a ponerle este último. Es un poco más crucecito. Va a resaltar más. Ahora, selecciono mi tabla y le voy a dar clic donde dicen todos los bordes. Pero si no, se fijaron que cuando estaba aquí con el puntero, cuando le di clic al color, me aparecía un lapicito. Con ese lapicito, yo voy a seleccionar la fila o la línea que yo quiera resaltar. Me voy acá donde dice color, escojo otra vez este color ladrillo. Miren, aquí llevo el lápiz. Y si yo le doy clic a este... A este borde inferior de la celda C6, se va a poner en ese colorcito. Y así, yo puedo ir dibujando... Los bordes que yo quiera resaltar en ese momento. Aquí voy borde por borde. Ahora voy a presionar control Z porque no quiero eso. Yo lo estábamos haciendo para demostración de que podemos... Aplicarle color a un borde. En específico. Ahora, para que se quite el lapicito, doble clic en cualquier celda. Y se quita el lápiz. Ya le pusimos el borde. Un color. Ahora vamos a resaltar el encabezado de esta tablita. Vamos a ponerle un relleno de color. Vamos a tomar este color naranjito. Por último, vamos a aplicar una función de suma para conocer el total de los productos. Para ello, me ubico en la celda donde quiero que aparezca el total. Y me voy... Me voy a dirigir... Me voy a dirigir al grupo edición de la cinta inicio. Aquí tengo el grupo edición. Y le voy a dar clic donde dice autosuma. Hago clic directamente. Y Excel me pone el signo igual y la función suma. Y me selecciona el rango que contiene el número. El de forma inteligente asume que yo quiero sacar la sumatoria de eso, de ese rango numérico. Como está bien, presiono Enter. Ahora ya tengo el valor aquí de 100. Vamos a iniciar a copiar y a pegar de las diferentes formas. En esta ocasión, vamos a seleccionar el rango. Inicio en producto. Con mi puntero me voy desplazando sin soltar el clic izquierdo. A seleccionar todo el rango. Toda la tabla. Ahora presiono clic derecho. Y se me despliega el menú. Y voy a hacer clic en copiar. Ahora, para pegar, yo me voy a ubicar en la celda donde quiera colocar esa tabla. En este caso, lo vamos a hacer aquí en transponer. Clic derecho. Y se me va a habilitar el menú contextual. En este menú, tengo la primera opción que es pegar. Si yo selecciono esta, me va a pegar la tabla tal cual como está en el lugar de origen, que es esta. La primer tablita, la tabla 1 que teníamos, la principal. Nos fijamos que esta también trae la fórmula. Ahora, como vemos que estaba en transponer, yo no quería hacer eso. Entonces, presiono Control-Z. Y la tabla de productos todavía está activa, porque está punteadita. Lo cual me indica que yo aún la puedo seguir pegando. Entonces, hago clic abajo de transponer. Y ahora puedo hacer uso del portapapeles, que está aquí en la pestaña de inicio. Aquí tenemos la flechita para ir directamente a portapapeles. Y aquí nosotros vamos viendo el historial de todo lo que nosotros vamos haciendo. Todo lo que vamos copiando y pegando. En este caso, yo lo hemos hecho. Solamente lo hemos copiado una vez y lo pegamos una vez también. Por eso está aquí una vez nada más. Ahora, me voy a la opción de pegar. En pegar, doy clic a la flechita hacia abajo. Y ahora me voy a dirigir a la función de transponer. Si no sé cuál es, Excel me ayuda y yo solamente pongo el puntero y él me va diciendo el nombre de la herramienta que estoy seleccionando. En este caso, como lo que quiero es transponer texto, voy a hacer clic aquí donde dice transponer. Y si se fijan, también tiene una imagen en donde tengo una columna, perdón, una tabla en formato horizontal. Y si yo quiero pasar el dato a la forma vertical y viceversa. Si tengo los datos de forma vertical y los quiero pasar a horizontal, puedo utilizar esta función de transponer. Entonces, doy clic en él y visualicemos ahora los encabezados de mi tabla, productos y cantidad. Ya no están en la fila superior de la tabla, sino que están al lado izquierdo del producto y de la cantidad. Aquí tengo productos y en él tengo todos los encabezados, todos los productos que tengo, producto 1, producto 2, producto 5. Y al final, tengo el total. Hasta esta parte nosotros tenemos lo que es la fórmula también. Me va arrastrando la fórmula. Permítame, voy a conectar la computadora. Bueno, continuamos. Voy a cerrar esto. No, ahorita no nos está sirviendo. Vale. Vemos que tenemos todavía activo la tabla. Tenemos activa la tabla y está lista para seguirla pegando. Si nosotros queremos desactivarla, ¿qué tecla vamos a presionar? Escape. Escape. Muy bien. Gracias. Por el momento la vamos a mantener así. Ahora voy a hacer clic en esta otra forma donde dice origen de datos. Vamos a ubicarnos en esta celda. Y voy a irme desplazando por todas las opciones. Esta dice formato de fórmula, formato de número. Y dice mantener formato de origen. Entonces me va a pegar la tabla tal cual como de la forma anterior. Aquí no se ha perdido nada. Ahora lo vamos a hacer con formato. Nada más que aquí voy a insertar una columna. Me voy a ubicar en la columna E. Y me voy aquí al grupo de celdas y doy clic en insertar celdas. Como marqué el encabezado, eso es importante para insertar una columna, debo de ubicar el puntero aquí en la letra y darle clic. Cuando esté sombreadito y resaltada la F, significa que puedo darle clic en insertar y se me va a insertar aquí una columna en blanco. Ahora bien, se me insertó, pero ella tomó el color de relleno de la celda que tiene a la par. Entonces, para borrarlo, aquí tengo un borradorcito rosadito en el grupo de edición. Le doy clic al borrador y hago clic donde dice borrar todo. Y ya no tengo nada. No tengo nada del color. Otra cosa que podía haber hecho era irme aquí al botecito de pintura, al color de relleno y decirle, marcarle aquí la opción sin color. Vaya, entonces ya tenemos listo esto. Ahora vamos a seguirla copiando. Voy a copiar esta tabla. Control C. Y ahora me voy a pegarla aquí. Y vamos a utilizar la opción con formato. Sin bordes. Transponer. Formato. Mantener formatos. Fórmulas. Pegar valores. Formato de valores. Formato de valores y origen. Está viendo quedando casi igual de la forma anterior. Y aquí tenemos el formato. Esto lo podemos hacer para no estar haciendo otra vez la tabla. Poniéndole el mismo tono, el mismo color al borde, el mismo ancho, el mismo tipo de línea que está bien sondeada al borde. Y nos evitamos estar poniendo estos colores de relleno o cualquier otro formato que tenga la tabla. Y así evitamos estar seleccionando todos los valores y borrarlos. Entonces, copiamos la tabla y al momento solamente la pegamos y se pega la muy plantilla. Si esta fue una factura, un diseño de factura, yo simplemente lo copio y para pegarlo en otra hoja y volver a llenarla, simplemente lo pego de esta forma, con formato. Ahora, sin formato. Nos vamos aquí a producto. Bueno, vamos a seleccionar solo la cantidad. La copiamos. La podemos copiar aquí también desde el portapapeles. Ahora nos dirigimos donde la queremos pegar. Damos clic en la opción de pegar y ahora marcamos sin formato. Aquí están solo los valores. Aquí tenemos solo los valores. Podemos utilizar esto. Porque no nos está interesando el color o la forma que tenga la tabla. Ahora bien, voy a reducir el ancho de esta columna C. Y mire, cuando la copiamos, normalmente la voy a pegar en la celda L22. Esta toma el tamaño de las columnas que tengan por defecto. Ve, aquí quedó la columna L. Esta columna está más pequeña, entonces producto no se logra visualizar. Lo que hago es ampliarla. Tengo una opción que me ayuda. En este caso, ya está copiadita. Voy a abrir una nueva hoja y la voy a pegar. Vean que aquí yo no voy a modificar ningún ancho de columna. Me voy a la opción de pegar y voy a utilizar esta. Mantener ancho de columna. Mantener ancho de columnas de origen. Y tal cual como yo reducí el ancho de esta columna. Así me lo pegó. No les ha pasado que cuando ustedes están trabajando en Excel y tienen una tabla grande. Y ya la tienen cabalito ajustadita. Y la pegan en otro lugar. Tienen que estar modificando nuevamente el ancho de las celdas. El ancho de las columnas, perdón. Y el alto de las filas. De esta forma aquí voy modificando el alto. Y aquí el ancho. Le voy a poner un formato a esto. Y esto. Le voy a poner 2018. Ahora la voy a copiar y la voy a pegar en este otro lugar. Me voy a pegar. Y la pegamos. Y solo nos está manteniendo lo que es el ancho. De la columna. Le voy a dejar ahí tal cualito donde estaba. Casi la moví. Solo el ancho. Volvemos a la parte anterior. Y vamos a hacer la otra como imagen. En mi caso a veces cuando yo necesito sacar una imagen de Excel a veces lo que yo hago es. Irme a la opción. A la herramienta que trae Windows. Recorte y anotación. En ella voy a tratar de compartirles esa pantalla. Aquí tengo la herramienta. Me doy clic en nuevo y ahora selecciono lo que yo quiera copiar como imagen. Ahora ya tengo la imagen. La minimizo. Y la voy a pegar donde yo la requiera. Tengo una hoja nueva. La voy a pegar aquí. Así es a veces como hago para sacar las capturas. Pero Excel trae la herramienta de copiar como imagen. Le damos clic aquí a ella. Seleccionamos toda la tabla. Ahora nos vamos a la opción de copiar. Vamos a abrir otra hoja. En este caso la hoja 3. Y ahora le vamos a decir pegar. Tenemos la opción de pegarla así como imagen normal. Sencillita. En este caso como vimos en el video. Si yo modifico un valor. En este caso el producto 5. Le voy a poner 50. Me voy a la hoja 3. Y esa hoja no se está actualizando. Ahora voy a pegar una. Lo voy a pegar otra vez. Pero lo iré a copiar. Porque ya se perdió el. La opción. Lo pego. Y le vamos a decir acá. Imagen vinculada. Vemos que ya está el 50. Pero vamos a verificar si en realidad funciona. El 15 ya no tiene producto. El producto 1 ya no tiene nada. Entonces le vamos a poner 0. Me voy a la hoja 3. Y vemos que no. Que en efecto ya no hay productos. Y me marca que hay un 0. Ahora bien. ¿Me funcionará esto en otro libro? ¿Cuál es la combinación para crear un libro nuevo? ¿Cuál es la combinación para crear un libro nuevo nuevo libro? Control U. Ok. Voy a presionar. Muy bien. Gracias. Voy a presionar en mi teclado. Control. Y la tecla U. Y me abrirá un nuevo libro. Ahora. Me voy a. Miren. Aquí no está habilitado. Esto significa que no hay nada que pegar. Aquí en el portapapeles. No está habilitado pegar. Entonces me voy a ir al libro 1. Y voy a copiar nuevamente mi tabla. La copio. Y ahora hago el cambio de libro. Voy a tratar de poner los dos libros a mitad de página. Aquí. Y así tengo a los dos. Y se nos va a ser más fácil visualizar los cambios. Ahora selecciono la celda donde lo quiera pegar. Me voy al portapapeles. Y le digo vinculada. Ahora. El producto 10. Ya no tiene 10. Ahora le incrementamos. Y va a tener 75. Vemos nuestra tabla en el libro nuevo. Y se está actualizando. Un dato importante. Es que los dos libros tienen que estar abiertos. No vayan a hacerlo y crear los libros así. Así les va a funcionar. Porque ustedes la van a copiar y la van a pegar. Pero cuando ustedes hagan un cambio en la tabla original. Y el libro, el otro, lo tengan cerradito. No se va a hacer nada. Entonces, para poder visualizar los cambios. Ambos tienen que estar abiertos. No vamos a pretender hacer el cambio en este libro original. Cerrarlo. Bueno, que los dos estén cerrados. Y luego abrir el libro donde nosotros hemos ido a pegar. La tabla como imagen enlazada. Y esta no se va a actualizar. Porque tienen que estar las dos abiertas al mismo tiempo. Ese es el detalle. Vamos a cerrar el libro que abrimos. Le vamos a decir no guardar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esa tabla? De forma horizontal y la quiero pasar a la vertical. Vamos a repetir el paso. Así como pusimos aquí de forma horizontal. La vamos a copiar. La marcamos. Control C. Y la voy a pegar aquí en la hoja 3. Pegar. Y le vamos a decir transponer. De manera que ya no tenemos que preocuparnos. Cuando tengamos tablas grandes. Una base de datos grande. Y nuestro jefe nos diga que ya no la quiere de esa forma. Si está en vertical. La podemos pasar de forma horizontal. Y viceversa. Vaya, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve control Z? Para deshacer los cambios. Para deshacer el último cambio. Muy bien. Para deshacer. Ok. Entonces lo voy a presionar. Opción. El último cambio. El último cambio fue que le amplié el tamaño. Lo vuelvo a hacer. Y desaparece. Pero, ¿qué pasó? Me arrepentí. Y ya no lo quise borrar. ¿Cómo puedo hacer para que eso vuelva a aparecer? Control Y. Control Y. Muy bien. Voy a presionar. Voy a presionar el control Y. Hasta dejarlo en el punto que yo quiera. Pero, ojo, debemos de tener mucho cuidado porque con tanto control Z y control Y se van perdiendo y va quedando lo ultimito que hemos logrado hacer. Bueno, debemos aquí, para eso nos va a servir aquí también el historial. ¿Ves? Aquí están todas las cositas que nosotros hemos hecho. Como seleccioné el número uno, se recuerdan que lo primero que hicimos fue transponer una tabla de vertical a forma horizontal. Dí clic en él y como estaba marcada en este, posicionada en esta celda, ahí me lo pegó. Ahí me realizó eso. Voy a posicionarme en esta otra celda y voy a marcar eso del 2018. Le doy clic a la bolsita y le doy pegar. Este es un historial de todos los copiados, de todo lo que hemos hecho, copiar y pegar. Si se les perdió algo, si ya no les funciona el control Z, pero el cambio que tenían anteriormente era bueno, así tal cual tenía que quedar algo, o se arrepintieron de lo que hicieron y ya el control Z no les funciona. Para eso van a tener aquí el botón del portapapeles. Aquí está esa flechita y les va a aparecer el historial. Siempre y cuando esté aquí, se va a poder hacer la función, lo que ustedes quieran, pero si ya no apareció, ya no se puede. Vamos a ver esta otra. Ahí está. ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos hecho hasta el momento? Todo claro. Todo claro. Vaya. Entonces vamos a realizar una última tablita. En esta vamos a ir practicando ya para la otra semana, porque ya vamos a estar trabajando con las referencias. Ahora vamos a realizar un pequeño listado de alumnos. Para ello voy a colocar la N para el número de lista, presiono Shift y presiono la tecla que está a la izquierda del 1. Para sacar lo de los graditos. En algunas computadoras, bueno, perdón, en algunos teclados, esos graditos se sacan con la tecla Shift y con la tecla que está a la izquierda del 1. Pero en otras, simplemente lo puede presionar directamente y ya le va a salir el gradito. Lo presionamos la tecla que está en la tecla que está en la parte superior del teclado elfanumérico. Ahí se encuentra. Ahí vamos a sacar esa ruedita de gradito. Ahora vamos a disminuirle el tamaño para que quede ajustadito y vamos a colocarle nombre. nombre. Vamos a poner aquí nombre completo. Ahora vamos a poner acá actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Estas tres actividades van a corresponder al trimestre 1. Perdón, aquí voy a colocar el promedio. Y acá en la parte superior le voy a combinar. Selecciono este rango de celdas. Estas tres que están arriba de actividad 1, 2 y 3. Entonces, la combino y ahí es donde voy a colocar trimestre 1. Ahora combino promedio con la celda que está arriba. Y lo mismo hago con nombre completo. Las combino y acá. Ay, ya, la descombine. Ahora voy a seleccionar cinco celditas. Cinco. Cinco filas hacia abajo, perdón. Cinco filas hacia abajo. En este rango. Ahora le voy a aplicar el bordado. Lo voy a bordear. Y le voy a colocar un color a la línea. Este color quiero que sea azul. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Pero quiero que sean todos los bordes. Lo selecciono otra vez. Y aplico todos los bordes. Ahora vamos a ingresar valores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nombre completo. Le vamos a poner Marta Robles. En actividad uno. Ella sacó cinco. En la otra seis. Y en la otra siete. Ahora quiero que a estos numeritos les aparezcan los decimales. Lo que voy a hacer es seleccionar todo el rango. Y me voy a la parte de general. Y ahora le voy a colocar el formato de número. Automáticamente me agrega los dos decimales. Y procedo a ingresar los demás números. De los otros alumnos. Este sacó dos cincuenta. El otro sacó cinco ochenta. Vaya. Ahora, si yo quiero. Si esto era del primer grado, por ejemplo. De primer grado. Voy a poner aquí este color de relleno. Vaya. Y tengo también a mi cargo el segundo grado. Lo voy a copiar. Y. Lo voy a pegar en otra hoja nueva. ¿Qué opción tendría que poner aquí para que solo me aparezca la muy tablita? ¿Qué opción de pegado sería? Pegado de formato. Pegado de formato. Y aquí estaría ya. Pegado de formato. Muy bien. Aquí ya tenemos la guía. Para nosotros sustituir los datos. Muy bien. Muchas gracias. Los espero el lunes. Los espero el lunes. El lunes ya iniciamos clase normal de lunes a jueves. Y por favor, este fin de semana, procuren ingresar a la plataforma y trabajar en los exámenes de la sección número dos. Eso sería todo. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Feliz noche a todos. Descanso. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.